buenos días que contenta estoy que contenta estoy es que ha amanecido otro día precioso precioso bueno hacía sol y ahora veo que hay nubecitas espero que no se me fastidie porque vamos a sacar la moto para ir a mal estroa estamos en este área bueno es que es como una paz un remanso de tranquilidad que no nos vamos a mover de aquí y es verdad que si no tienes moto aquí estás en medio de la nada porque estamos a 15 kilómetros de mal estroa y a 12 de jocelyn pero como tenemos moto y no va a llover hoy o eso parece nos vamos a ir con la moto mal estroa y no movemos la autocaravana que bueno como siempre ya sabéis que os voy a brear a imágenes de la localidad feliz día que al final nos hemos venido con la gaviota con la gaviota grande cambiamos de idea continuamente pero cambiamos de idea porque podemos estamos aparcados nos ha costado el mal estroa porque el área que tienen como tal está cerrada está inundada porque está inundada de agua la han cerrado y bueno estamos en un sitio precioso ahí con el canal lleno de barcos donde la gente vive ahora ahora eso enseño y tenemos un vecino particular particular que estamos en el camino de la esclusa y aquí hay un montón de barcos que yo juraría que en muchos de ellos están aquí viviendo gente y este el lisbeth es un bar musical que seguro que ahora está cerrado la esclusa y allá detrás todos los barcos y bueno todo es muy cuco con muchas casitas medievales discutería artesanal ¿qué pensáis que luego cuando abran se va a comprar marido? yo voto por un o como se llame joder, parece una esquela funeraria eso es un cartel de la discutería este es el río de Malestrua aquí se ve a tres niños pescando y allá abajo hay más gente pescando ¡qué paz da! nos hemos venido arriba y hemos pedido un menú bretón que es una galette con sidra mira que pedazo galette con huevo y de postre nos vamos a tomar después una crepe de caramelo mantequilla salada ¡madre del amor hermoso! aquí competimos en las stories bueno, bueno y la crepe de caramelo a la mantequilla salada esto, esto es una perdición ¡qué buena está! acabamos de comprar un gujaman cuñaman 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 y me han contado que tengo que meterlo en el horno porque se toma tibio tiene que estar en el horno bueno, pues una 135 durante 10 minutos hay que empezar con él en frío y tiene que tomarse tibio llevo comidos esta es la quinta que compramos, creo y me entero ahora que se tiene que tomar tibio bueno, me imagino que se podrá tomar frío también pero que dice la señora que como bueno, me ha dado una hoja de instrucciones y todo para hacerlo que como mejor se come es tibio ¡vale! estamos en Jocelyn y hemos salido a dar una vueltecita nocturna igual que el otro día en Rochefort Anter hemos visto ahí a todas las palomas instalándose ya para dormir ahí tan a gustito todo un pueblo de cuento necesita su castillo buenos días desde Jocelyn en la Bretaña bueno, digo buenos días por decir algo porque hace un día lluvioso hoy llueve estamos en el parking que sale de autocaravanas pero además es un aparcamiento de coches y está petao, petao, petao ¿por qué? porque hay mercado de los sábados aquí en Jocelyn y se conoce que es muy importante porque está esto lleno de gente vamos a verlo, eso sí con dos mascarillas y vamos a verlo porque es en la calle si no, ni siquiera iríamos ¡feliz día! el mercado está puesto por todo el pueblo aquí la pescadería con ostras a 4,50 el kilo las mascarillas las de un solo uso cada vez las vemos más baratas nosotros compramos 50 mascarillas a 9,95 y aquí en el mercado están 50 mascarillas 5 euros ¿y qué te ha explicado la señora, Carlos? que han bajado han bajado los precios dice en todos lados he preguntado que si era un problema de que el gobierno estaba ayudando o subvencionando dijo que no, que no que es sencillamente el mercado el que ha bajado los precios y vamos que por razones de mercado y que en las grandes superficies incluso las se pueden encontrar más baratas ¿cuántas eran? 50 5 euros 55 euros la basílica es impresionante con una torre gótica ahí vamos a entrar a verla ahora mismo que está abierta el castillo de día que está cerrado a Galicanto no sé si tendrá otra entrada un reloj de agua que lo construyeron en 2008 para celebrar el milenario de Jocelyn pero me parece ver que tiene puesta de hora a las 7 menos 10 a lo mejor hay exceso de agua y se ha adelantado muy bien no funciona aquí el castillo allí Jocelyn y aquí el impresionante río Aust que se ha adelantado que se ha adelantado y aquí el castillo de agua que se ha adelantado y aquí el castillo de agua y aquí el castillo de agua Gracias por ver el video.